El pasado fin de semana, la Federación Regional de Lucha Canaria desarrollaba en la Villa de Ingenio unas jornadas de reciclaje arbitral de Lucha Canaria, en la cual participaron 43 árbitros de seis islas. Por un lado, el sábado 13 de julio se celebró la sesión teórica en la sala de conferencias del Centro Cultural Federico García Lorca, lugar donde también se realizó el examen teórico a los árbitros el domingo 14 por la mañana, para después pasar a las pruebas físicas en el pabellón Pedro Padilla. Sergio García, director técnico de la Federación Regional de Lucha Canaria, explicó concretamente en qué consistieron estas jornadas. Tenemos dos partes. Hoy era la parte más técnica, donde ha habido una charla de una de las miembros de la MEL, que es un organismo dentro de la Federación de la Mujer en la Lucha, para potenciar, con que los árbitros protejan un poco, ayuden a desarrollar la lucha canaria en la mujer, que hemos conseguido aumentarla. Otra parte de psicología, donde se hacen cosas prácticas, en este caso hoy era un taller de afrontar el estrés que le producen los árbitros a algunas situaciones en medio de la luchada. Y una última parte de esta tarde, que era la parte de unificación de criterios, aunque tenemos un reglamento bastante claro, es muy extenso, entonces hay a veces pequeñas interpretaciones. Por otro lado, el domingo se realizó la parte evaluativa para la subida o bajada de categorías. Por su parte, Rafael Rodríguez Umpierres, presidente del Comité Regional de Árbitros de la Federación de Lucha Canaria, quiso resaltar la importancia de unificar en estas jornadas los problemas que van surgiendo durante la temporada. Este año ha tocado aquí en la Villa de Ingenio, que nos ha acogido todo el que decirlo maravillosamente, por lo que damos las gracias, por supuesto. Y bueno, en ella tratamos de unificar los problemas que pueden surgir y dudas que tengamos durante la temporada en aquellos artículos del reglamento de Estatuto de la Lucha Canaria para intentar entre todos unificarlos y llevarlos a asamblea para su aprobación y cambios si proceden en los reglamentos. Finalmente, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ingenio, Mario Ramírez, se mostró agradecido con el comité por haber escogido este municipio como sede para acoger este evento de ámbito regional. Tenemos la suerte de haber tenido a todos los árbitros de la lucha canaria de nuestras islas, en nuestro municipio, y tenemos que estar muy contentos. Agradecer a Pepe Barranquera toda su labor por este deporte y agradecer también que haya decidido elegir nuestro municipio como sitio para realizar este evento.